¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a editar esa plantilla donde dice el T2, lo dejamos tal cual como está, punto y coma, lo dejamos así. Y el T7 que significa el ID de la roca madre y lo vamos a cambiar por cero, ya que no queremos roca madre sino que queremos aire y cero simboliza el aire. Bueno, queremos cero. ¿Cuántas capas de aire queremos? Bueno, quiero cero de capas de aire. Ahora, el ID, el 1 simboliza el ID de la piedra, por lo tanto no quiero piedra, quiero cero. Y el 52, ¿cuántas capas de aire voy a querer? En este caso en vez de 52 colocamos cero. El 24 significa la arnisca, el ID de la arnisca, en este caso no quiero arnisca, por lo tanto coloco cero. Ok, y este punto y coma y dos que tenemos aquí lo vamos a dejar tal cual como está porque el 2 simboliza que queremos aldeas o si no queremos. En este caso no queremos aldeas, por lo tanto colocamos el 2, ok. Y al final punto y coma. Bueno, ahora vamos a darle a usar plantilla, hecho y crear un nuevo mundo. Como pudieron ver ahorita en aquí, tengo lo que sería a ir, que significa que no tengo nada, a ir y a ir, ok. Estamos excelente por ese lado y le vamos a hacer hecho y crear un nuevo mundo. Bueno, una vez que se nos crea el mundo, vamos a tener las siguientes facilidades. Primeramente, no vamos a tener completamente nada a nuestro alrededor sin ningún problema, vamos a tener los chum cargados siempre, ya que no tenemos ningún chum para cargar. Por lo tanto no hay que cargar ningún, por ejemplo si hacemos un mundo de aventura, no vamos a tener que cargar chum más afuera de lo necesario, ok. Solamente lo necesario, lo que creamos. Ahora, tenemos otra ventaja, sencillamente que no va a llover en este mundo. Como pueden ver, si colocamos por ejemplo el comando para que llueva, le damos click y le ponemos activar la lluvia. Sencillamente lo único que va a pasar es que se va a nublar, más no va a caer agua, porque este mundo está diseñado para eso, ok. Como pueden ver, dice preditaciones activadas, pero no cae agua. Ok, bueno, segunda opción que tenemos, nos podemos dirigir a cualquier coordenada que queramos sin necesidad que cambie nuestro alrededor, nuestro ambiente. En este caso quiero dirigirme a la coordenada 0 para que sea más fácil hacer, por ejemplo, bloque comando, colocar las coordenadas. Sencillamente me voy a poner tp, 0, altura 40 y 0, ok. Le damos enter, nos dirigimos a la coordenada 0, 40, 0 y ahora sencillamente vamos a crear el primer bloque. El bloque que va a ser la base de todo lo que vamos a hacer. Bueno, para eso vamos a escribir setblock, ok. Y vamos a poner las mismas coordenadas, en este caso 0, 40, 0 y aquí vamos a colocar el ideal bloque que queramos aparecer. En este caso, por ejemplo, voy a querer aparecer piedra, ok. Para empezar, le coloco piedra y aquí tenemos el bloque de piedra. Y bueno, así ustedes van haciendo lo que ustedes quieran. Aquí tiene la plataforma para empezar a hacer, por ejemplo, su skyblock, su lobby de server, lo que ustedes necesiten y no cargar más chun de lo necesario. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscríbete, dale a favoritos y nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau.